En los últimos años han surgido en el país nuevos actores sociales cuyos liderazgos emergen al margen del partido oficial y de los partidos políticos opositores. Son movimientos con fuertes raíces locales pero que están teniendo un gran impacto nacional como el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía que demanda derogar la concesión canalera que se otorgó al empresario chino Wang Yin. Carlos Salinas viajó hasta La Fonseca en Nueva Guinea y nos cuenta la historia de Francisca Chica Ramírez, una de las líderes campesinas de este movimiento. Francisca Ramírez llegó a Managua después de más de 50 horas de viaje, superando todos los obstáculos impuestos por la policía. Vino desde la comunidad de La Fonseca, en Nueva Guinea, liderando la marcha número 53 para exigir la derogación de la ley 840 del canal interoceano. Encabezaba una fila de decenas de camiones rebalsados con campesinos, mientras patrullas llenas de oficiales antidisturbios lo seguían, pero la orden de Francisca era continuar. Doña Chica, como la conocen los campesinos, se convirtió en la cara más visible de un nuevo actor social en el país, el movimiento campesino anticanal. Doña Chica Ramírez ha vivido toda su vida en La Fonseca. Nunca fue liberal, ni sandinista, ni conservadora, ni contra. Su único apego es a la tierra y al trabajo. Yo nací de una familia bien pobre, de que nunca tuvieron tierra, ellos nunca tuvieron una propiedad, era como una descendencia. Pero a raíz de ver la pobreza de que había nacido en esa familia y que yo no quería pasar, que mis hijos pasaran lo que yo había pasado, no estudié porque no tuvimos recursos, nunca tuvimos un techo porque nunca tuvimos un solar. Mis padres, mis abuelos, ellos vivían solo en fincas. Les daban un desierto, era una casita, pero esos dueños de fincas vendían y nosotros teníamos que seguir en Andancia. Entonces, a raíz de eso yo he emprendido una lucha de trabajo, trabajado día y noche, sin cesar, pensando en el futuro de mi hijo. Su empeño en salir adelante la convirtió en agricultora y comercializadora de granos y tubérculos. Tengo 25 años que yo he emprendido de ir a vender todo lo que es raíces y tubérculos, frijoles, maíz, todo lo que cosecha el campesinado aquí. Yo siento que el campesinado es mi familia, porque ellos, cuando yo emprendí esta lucha, ellos me comenzaron fiando 10 quintales de maíz, 20 quintales de frijoles, hasta llevar camionadas de miles de quintales, porque ellos, lo que cosechaban, me decían, llébelo y véndalo, y yo me quedaba con la ganancia y yo les pagaba su capital a ellos. ¿Van contando, Miguel, cuánto van a echarlo de frijoles? Ahora Francisca es propietaria de tres fincas, de 116, 70 y 50 manzanas, en las que cultiva malanga, jengibre, granos y cría ganado. Para llegar hasta su finca hay que atravesar caminos en mal estado y montar en mula durante casi una hora, cruzando riachuelos y pendientes. Un recorrido de 12 kilómetros que Francisca hacía todas las semanas, pero ahora ha menguado por su participación en el movimiento contra la ley canalera. La defensa de estas tierras es el motivo de su oposición al canal. Esa es la lucha que me ha emprendido hoy, que un gobierno me ha sorprendido de que haga una ley quitándolo lo que tenemos, que hemos hecho con tanto esfuerzo, hemos trabajado día y noche para dejarles el futuro a nuestros hijos. Y hoy un gobierno tome una decisión de hacer una ley para expropiarlo sin tomarnos en cuenta y nosotros, ¿qué le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Qué va a ser el futuro de nosotros? Donde hace una ley, donde nos tira directamente al callejón, a la suerte que nos toca. La ley 840 fue aprobada de forma expresa por los diputados del Frente Sandinista sin consultar a la población. La concesión que el presidente Ortega entregó al empresario chino, Wang Yin, por 100 años, es una carta blanca para expropiar cualquier zona del país que Wang considere necesaria para el desarrollo del proyecto canalero. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. En la ruta que será afectada por el proyecto, los campesinos están muy bien informados de la concesión y conocen a fondo la ley. Vino a activar y hacernos tomar la decisión de formar una oposición de campesinos, meramente campesinos, porque nos dimos cuenta en la ley 840 que nuestras propiedades están dadas en una concesión al chino y que lo miramos de algo injusto, no se nos fue tomado en cuenta, sentimos que se nos han sido violados los derechos y que son grandes cantidades de personas que vamos a ser expropiadas y sacadas de nuestro territorio y nos sentimos grandemente amenazados por esa ley que el gobierno ha hecho y es por eso que hemos hecho tantas actividades para decirle que nos derogue la ley 840. Con esto de construir este canal, que se dice que el gobierno dice que viene a darnos tantos beneficios, pero no lo vemos venir por ningún lado. Entonces ha llegado el momento de poder decir basta ya a tantas violaciones, a tanta barbarie y comenzar a abrir la boca por lo menos para decirle al gobierno que esto es nuestro y que no tienen por qué venirlo a arrebatar. A nadie le gustaría que el quitarle algo que tiene y desde lo que sobrevivimos aquí en esta zona, lo que se produce en Nueva Guinea o digamos la Fonseca, que uno de los lugares afectados directos es lo que sobrevive Managua también, porque si aquí fuera a pasar ese canal, como supuestamente han dicho, pues eso es algo absurdo, eso es un robo de tierra completamente que quiere el gobierno. Se está robando para darle a extranjeros, que es algo que no se puede. ¡Nicaragua es de los nicaragüenses! Los campesinos de la Fonseca demandan la derogación de la concesión canalea. Han participado en las marchas que se han organizado en todo el país y dicen estar dispuestos hasta morir por sus territorios. Nosotros vamos a seguir adelante a como hemos seguido, porque hemos tenido retenes cada medio kilómetro y hemos rompido brechas. No tenemos miedo. Francisca Ramírez es la líder local del movimiento y por su beligerancia se convirtió en vicepresidenta del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el lago y la soberanía. A mí quien me empuja es el productor del campo, los dueños de propiedad de aquí del sector y me dicen que emprendamos la lucha y que comencemos a marchar, que comencemos a protestar por este proyecto. Y así fue que por muchas comunidades que hoy las pueden ver y van a hablar con ellos, ellos fueron los que a mí me mintaron que fuéramos a la lucha todos juntos. La comarca está a una distancia de 26 kilómetros de Nueva Guinea y se accede a ella a través de un camino en mal estado. Aquí en La Fonseca, Francisca tiene su casa y sus negocios. Esta mañana ha organizado un encuentro con campesinos del movimiento, pero antes de la reunión conversa con nosotros ante la cámara de esta semana. A raíz de conocer esta ley es que emprendo la lucha porque mi meta ha sido que mis hijos tengan una casa digna y con esta ley el gobierno nos desampara y le da el derecho a un chino. Nosotros aquí dicen en el artículo 3 que tiene el derecho de dragar, desviar lo que él quiera de Nicaragua y es dueño de todo Nicaragua, si quiera, donde él quiera. A raíz de esta ley nosotros hacemos este movimiento porque vemos que nos viola los derechos, el esfuerzo que hemos hecho. A mí quien me empuja es el productor del campo, los dueños de propiedad de aquí del sector y me dicen que emprendamos la lucha y que comencemos a marchar, que comencemos a protestar. Durante la marcha a Semanagua, un hombre armado amenazó a Oñachica, pero no logró intimidarla ni le impidió continuar el viaje hasta la capital. ¿Ha sido amenazada? ¿Tiene miedo? Realmente ya no, ya no tengo miedo porque es más triste que ver a alguien sufrir por hambre, ver a alguien posando, ver a alguien que viva como yo viví mi niñez, que morir. Si tuviera de frente al presidente Anil Ortega, ¿qué le diría? Bueno, que escuche el clamor del pueblo, que si es un buen presidente, que escuche al pueblo, que cuando el pueblo dice no, es no, y cuando el pueblo se decide a algo, prefiere morir y no entregar algo. Yo le diría que si es un gobierno que quiere la paz en Nicaragua, a como lo firmó en el 90, que él hizo, que ya no iba a haber, que no vamos a ver diferencias, que iba a haber paz en Nicaragua, aquí iban a haber elecciones libres en Nicaragua, aquí iban a haber tantas cosas, aquí iba a existir la paz y que eso era el... Entonces yo digo que se vuelva atrás y que recuerde lo que firmó en los acuerdos de Zapuá, de Kipula. Hace tres semanas, los campesinos de la Guinea, encabezados por Doña Chica, decidieron llevar cuatro camiones con 800 quintales de granos y comida para los habitantes del corredor seco del país, que sufren el azote del hambre y la sequía. Un acto generoso de solidaridad que insólitamente fue prohibido por el gobierno. La policía retuvo los alimentos y el gobierno emitió un decreto estableciendo que toda ayuda humanitaria debe ser canalizada a través del SINAPRED. Cuando yo veí en el Canal 12 que ustedes fueron a hacer un reportaje y veíamos que la gente eran las tres de la tarde y no comían, muchas mujeres embarazadas, decían que no bebían sus vitaminas porque tampoco tenían que comer. Entonces como yo he sido una persona tan pobre que ha aguantado hambre, emprendí la lucha con todo el campesinado, con todo el sector campesino que tenemos en abundancia en esta zona, que son zonas productivas, de ir a darles un poco de ayuda a esa gente del norte. La líder campesina cuestiona la decisión presidencial. Ya llegó al límite, jugar con el estómago de una persona con hambre es triste. Yo sé que lo tiene todo, él no necesita de nada, pero muchos nicaragüenses tenemos hambre, tenemos enfermedades, somos abandonados. A él no le falta nada, pero a muchos nicaragüenses nos falta mucho respeto, que nos respeten nuestros derechos en Nicaragua. En la Fonseca, los campesinos aceptan el liderazgo de esta mujer coraje, entre ellos José Teodoro Álvarez, diácono del lugar. No temerá los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día. Yo veo la posición de Francisca tremendísima. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos apoyado, desde el comienzo le hemos apoyado. Nosotros hacemos hincapié para que la mujer tome su derecho, porque la iglesia siempre toma en sí a la mujer. Ella ha sido comerciante, todo el mundo la conocemos porque ella es comerciante. Entonces compra los granos, compra cuestiones así de comercio, pero ella hasta ahora, sí, pero ha aprendido mucho la Francisca, ha aprendido mucho. Y yo la felicito y yo siempre la acompaño, voy a las reuniones que nos cita y ya estamos de mano en mano. Una señora muy valiente, ¿no? El respeto del consejo hacia ella. Doña Francisca es una señora muy dedicada a su trabajo, una muy buena persona que tiene mucha disciplina en su trabajo. Ella aporta mucho para que salgamos adelante. Doña Chica recibió una oferta del gobierno para comprar sus fincas y esto fue lo que respondió. Aquí vino un representante de Talavera y me dijo que le pusiera precio a mis cosas, pero yo le dije que detrás de mí habían miles y miles, que mientras no llegáramos a un acuerdo, y el único acuerdo era la derogación de la ley 840, prefería morir, nunca negociar, que es lo que en Nicaragua se ha dado más, las negociaciones. Y mientras el gobierno le dio luz verde esta semana al concesionario para la construcción del canal, desde la Fonseca, Francisca Ramírez, desafiante, sigue dispuesta a continuar su lucha hasta conseguir la derogación de la ley 840. He estado tan dispuesta hasta morir si es necesario. Lo he dicho siempre, que con tal que den libre mis hijos y tengan una casa digna y una tierra digna, estoy dispuesta a morir. Pero que ellos tengan donde vivir, no que pase lo que yo pasé cuando mi niñez. Esa es la historia de Doña Francisca Chica Ramírez y de un movimiento campesino que como el general Sandino en los años 30 del siglo pasado está convocando al país a defender la soberanía nacional ante una concesión canalera al empresario chino Wang Yin que nunca fue consultada por el gobierno con la ciudadanía. Doña Francisca Ramírez